El templo interior. Si decides ir a algún templo, que sea el de tu interior. Cinco pasos para sanar con tus manos. El don de la sanación espiritual. La humanidad siempre ha utilizado las manos para restablecer la salud, calmar o aliviar dolores. Con las manos creamos, acariciamos, cuidamos y calmamos. Cuando nos duele algo, la mano va instintivamente hacia el lugar afectado. La capacidad de sanar con nuestras manos es algo muy intuitivo y ancestral. Todos los seres humanos poseen, a través de sus manos, un potencial sanador. Que se puede despertar y desarrollar. Personalmente, hace más de 20 años que practico la sanación. Y hoy te enseñaré cinco pasos que podrás seguir, para que puedas empezar a sanar a través de tus manos. No olvides suscribirte y darle a like, si quieres tener acceso a más contenido como este. ¡Empezamos! La sanación es la capacidad de canalizar, a través de las manos, la energía vital universal, o energía divina. Una poderosa fuente de luz y vibración, que está afuera. Canalizarla hacia uno mismo y hacia otras personas, para sanar el cuerpo físico, el cuerpo energético, emocional y mental. El sanador es un simple instrumento, un canal, que pone su cuerpo a disposición de Dios. Para que éste sane, a través de ti. Se podría decir, que el sanador no sana, Dios sana a través de ti. Es la luz de Dios, que se expresa a través de nosotros. Y lo único que tenemos que hacer, es estar al servicio. Poner las manos y confiar en la luz sanadora. Confiar en que Dios actuará a través nuestro. También, es una forma en la que Dios nos recuerda, que nos necesitamos los unos a los otros. Y que nos sanamos y salvamos en comunidad. Por estos motivos, es muy importante, tener un enfoque adecuado. Paso 1. La preparación. Antes de empezar una sanación, tenemos que tener una actitud humilde. Y estar en la confianza y en el amor. Para sintonizar y canalizar la luz de Dios. Tienes que tener muy claro, que eres un canal. Y que la energía sanadora de Dios, entra por tu chakra corona. Pasará por tu corazón, y saldrá por tus manos. Te recomiendo hacer, una meditación de preparación. Siempre antes de empezar a sanar. Simplemente, relájate. Haz, unas cuantas respiraciones, profundas. Cierra lentamente tus ojos. Y visualiza una luz dorada, que desciende del cielo. Y que sana y relaja, todo tu cuerpo. Siente como la luz, desciende lentamente. Siente, sanando y purificando, todo lo que toca. Desde tu cabeza, hasta tus pies. Incluso, siente como la luz dorada, sana y purifica, tus órganos internos. Y todos tus cuerpos. Tu cuerpo energético o aura. Tu cuerpo emocional. Tu cuerpo físico, interna y externamente. Y tu cuerpo mental. Paso 2. La protección. Estando en esa meditación de preparación, donde visualizas una luz dorada, visualiza ahora, una esfera de luz azul. Que te envuelve y te protegerá durante toda la sanación. Este punto es importante. No queremos cargar con energías negativas de otros. Es importante protegerse. Hay personas muy sensibles y empáticas. Que pueden llegar a sentirse muy mal, si no tienen claro esto. Paso 3. La oración. Justo antes de poner tus manos y empezar a sanar, repite esta oración. Dios, gracias por permitir que la energía divina fluya a través de mi cuerpo. Dios, te pido ayuda para sanar a esta persona. Gracias, gracias, gracias. Repite esto siempre con ambas manos en el corazón. Esto te ayudará a ponerte en disposición de la luz con humildad y amor. Paso 4. La sanación. Es el momento de poner tus manos al servicio de la sanación. Muchos me preguntan. ¿Cómo pongo mis manos para sanar? Puedes empezar siguiendo un orden. Empezando por la cabeza y siguiendo este orden. Como en estas imágenes que tienes aquí. Pero la clave es seguir tu intuición. Coloca las manos donde sientas. Déjate llevar por las sensaciones que percibas. Deja que tus manos vayan donde quieran. Si notas que una parte del cuerpo necesita más luz. Deja tus manos ahí más tiempo. Es normal si sientes que tus manos se calientan. O sientes vibración en ellas. También es normal si te vienen bostezos o eructos. Es señal de que estás canalizando la energía de Dios y estás limpiando. Paso 5. La limpieza. Una vez sientas que ya terminó la sanación. Es importante agradecer a Dios. A los ángeles y a los seres de luz. La sanación recibida. Y después te recomiendo que hagas una limpieza de tu aura. Simplemente cierra los ojos y visualiza la luz dorada que limpia de nuevo todos tus cuerpos. Desde la cabeza hasta los pies. También puedes tener cerca un recipiente con agua. Que puedes ir rellenando con agua fresca cada vez que se vacíe sola por la evaporación natural. Y si en una sesión de sanación te sientes al final muy cargada de energía negativa. Puedes tomar una ducha con sal gruesa. Y visualizar cuando te duches que todo lo malo se va por el desagüe. Consejos. Si quieres sanar y ayudar a otros. Te aconsejo que primero trabajes y sanes tus aspectos personales dolorosos. Antes de intentar ayudar a alguien. Ayúdate a ti misma. Ten siempre una actitud humilde y sincera. Las personas que intentan sanar. Desde el egocentrismo. O desde un estado emocional poco luminoso. No conseguirán sanar a nadie. Si empiezas a practicar. Prueba primero con familiares y gente conocida. Y confía en lo que sientes durante la sanación. Tu intuición será tu guía durante las sanaciones. Aquí te dejo dos vídeos que seguro te pueden interesar. Cómo saber si tienes el don de la clarividencia. Y toda la verdad sobre los viajes astrales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video